El docente Alberto Mario Pumarejo, maestro de 41 años, murió ahogado en el río Pontón del corregimiento de Atanques, mientras se lanzaba de una piedra gigante hacia el pozo La Hoyita. Su cuerpo fue arrastrado por la corriente y hallado sin vida metros más adelante. Pumarejo, maestro, docente de la institución educativa San Isidro Labrador y pintor, era reconocido en la comunidad Cancuama. Una tarde de esparcimiento y compartir entre amigos en el río Pontón, ubicado en el corregimiento de Atanques, Valle del Par, se convirtió en una tragedia. El profesor Alberto Mario Pumarejo, maestro de 41 años, murió ahogado luego de lanzarse al pozo La Hoyita y ser arrastrado por la corriente del afluente. El docente de la etnia Cancuama presuntamente tenía como diversión acudir al lugar con amigos y familiares y desde una piedra gigante lanzarse, desafiando la profundidad y la fuente del río. Se pudo conocer que Pumarejo Maestre se lanzó ante la mirada de un grupo de personas que lo acompañaban y no logró salir de la profundidad. Se presume que sufrió algún golpe al momento de la caída. Los presentes al ver que no salía a la superficie empezaron a buscar con la esperanza de ubicarlo sano y salvo, pero metros más adelante fue hallado sin vida luego de ser arrastrado por la corriente. El hecho ha causado consternación en la comunidad, ya que se trataba de una persona muy querida en el corregimiento y docente en la institución educativa San Isidro Labrador, donde hace pocos días había despedido a sus alumnos en el cierre del año escolar. También era muy reconocido por su talento como pintor. La policía judicial realizó las diligencias respectivas e inspección técnica del cadáver. IPS Medical Home Care. Somos una institución prestadora de servicios de salud especializada en atención domiciliaria. En Medical Home Care nuestros usuarios gozan de un completo modelo de servicios en medicina general. Medicina especializada, servicios de enfermería, asistencia terapéutica, apoyo diagnóstico, servicio de ambulancia, manejo del dolor y cuidados paliativos. IPS Medical Home Care. Servimos con amor y calidad.